Lindo partido, entretenido digamos, dentro de la cancha se nos complicó, ganábamos 3 a 1, después se nos complicó, pero por suerte se jugó bien y entre todas las cosas que se jugó bien limpio, bien limpio, sin mala intención, sin nada, sin roces, sin nada, así que eso es lo mejor que hay. Bueno, arrancaron perdiendo, después metiste varios goles y terminaron sufriendo al final. Sí, metimos un gol en contra y bueno, después por suerte pudimos dar vuelta y bueno, después se nos acercaron, pero después pudimos hacer otro más, así que tranquilo. Bueno, ¿qué se siente, Billy, de jugar este tipo de torneo con estos muchachos? No todos han jugado en Liga, vos tenés una gran experiencia en haber jugado en la Liga Reconvistencia, grandes partidos, aquellos viejos torneos del interior con Platense. No, se siente muy bien, yo te digo, estoy jugando el torneo allá donde está Manuel Centurión, mucha gente de Román, con el Beto Mariga, Lalo Anadón, todos los exjugadores que jugábamos en la Liga. El torneo que estamos jugando allá es muy entretenido también, que todos los sábados es un torneo muy competitivo y bueno, por eso tenés que armar buen equipo para pelear a la punta. ¿Y esta idea de haber jugado este torneo, este cuadrangular con los cuatro campeones? Esto es muy buena idea porque resulta que te da mucha satisfacción para poder ganar, salir campeón, digamos. Y entonces tenés otra motivación en el torneo que juega cada equipo, tenés una motivación extra para terminar jugando esto. Está buenísimo. Bueno, un poco en serio, un poco en broma, metiste cuatro para mí, tres dicen algunos, tengo la pelota en mis manos, no sé si te la va a llevar o no, vamos a esperar el próximo fin de semana a la final. Yo creería que la pelota ya, cuando hace tres gols el jugador, hace Lalo, hace Seña, pero qué tacaño que es, creería que yo me merezco llevar la pelota, porque capaz que el sábado no me hace ni uno. Bueno, ahí está, gracias igual. No, por favor. Gracias.